bueno pues ya tenemos al primer estratega ya os preguntáis cómo las conseguido si no estaba vale aquí viene la explicación desbloquearon esta zona bueno desbloquearon implementaron esta zona que es la guerra de los mundos consta de varios capítulos que se irán se desbloquean cuando creo que es con los días me lo leí ayer pero ya me he olvidado literalmente creo que es con los días y tienes que ir cumpliendo objetivos como mejorando tu castillito tu citadel y todo esto y haciendo combates luego aquí lo pone ves cuando se completan diferentes capítulos se desbloquea otras áreas por ejemplo aquí puedes cuando esté desbloqueado esto aparte que creo que se desbloquea con los días cuando esté desbloqueado este capítulo creo que te puedes unir a tus ciudades colindantes y atacar un enemigo conjunto y lo mismo con el de la legión voz que te unes todas las ciudades de legión y atacamos todos a un boss general tiene bastante buena pinta bueno es como lo típico no mejoras tu castillo mejoras tus tropas que aquí aún no está activado está activo en el siguiente capítulo pero el resumen de lo que vamos que sucede aquí que han implementado esta tienda tan bonita bonita la tienda ojito nice y en esta tienda pues dios mío mira mira lo que podré comprar cuando mi ciudad llega a nivel 4 y tenga monedas de estas que no las consigues ni en pintura pero bueno el caso es que farmeando farmeando pues tenía 200 y he podido comprar a este chico bonito y luego mirar esto qué interesante poder comprar esto cuando claro o sea lo desbloqueado pero no tengo monedas pero podré comprar nuestro amigo el pelo rubios y pelos blancos y bueno quedan un montón pero casi medio accesible y aquí también está nuestro amigo de las gafas así que de aquí se está sacando el tema de los de los estrategas y de momento podríamos decir que este es el mapa general de todo que de momento creo que no se puede hacer nada en realidad o sea puedes venir aquí y ya está lo puedes hacer que vamos a puedes mirar esto la zona lo que hay pero no y puedes hacer puedes intentar consumir recursos decir no tiene sentido la gracia y la gracia de esta zona es que vas haciendo tu cita de él está más grande y te muevas siempre joder no hace caso dentro de la zona verde que no consume recursos teóricamente de desplazamiento entonces qué pasa que aquí alrededor te salen enemigos flojillos donde la recompensa es poca pocos materiales para subir en la cita del pero cuando más subas pues más te querrás desplazar que vas a ir a los caballitos estos y que te darán cuatro mil y encima una ficha vamos viendo verdad por dónde van los tiros pero claro esto cuesta recursos y no puedes ir tantas veces por la gracia es expandir y expandir para que te sea más barato moverte y luego atacar a esta gente luego creo que en el segundo capítulo se desbloquea en esta zona que veo mucho campo y mucha cosa vacía y mejorar tus tropas para que sean más más duras porque ahora mismo si te enfrentas un enemigo poderoso mueren todos y tienes que comprar más para poder matarlo y yo creo que aquí se desbloquearán más cosas de mejorar el castillo pero bueno en resumen esta es la nueva zona estamos en el chapter one y estos siguen estando blog desbloqueados pero yo creo que está desbloqueado porque tiene que activarse a estos son temporadas mira el objetivo del capítulo 700 players suben a nivel 4 su cita de lo llevas claro amigo o sea si todo esto lo hacemos antes de que toque el desbloqueo del capítulo por tiempo lo podremos desbloquear antes hay unas ciertas ciertas reglas está interesante es una zona de juego bastante no sé es como para desconectar un poco de de este es de mi gremio es como para desconectar un poco del flow principal del juego no esto de construir desde construir de tu cita de ley todo eso pero bueno no sé si es que los demás capítulos se va a desbloquear más contenido pero ahora es bastante escaso y no sé yo ahora mismo 84 combates y ya me quedo sin poder hacer nada más me ha dado lo justo para para pillar esto un poco más es interesante que puedes pillar esto que hace falta para mejorarle el árbol de estadísticas de que vemos siempre el día de la mejora pero vale estas monedas y estas nuevas no las dan ni en pintura así que que más misiones diarias que no puedo ni completar esta porque no tengo 30 de moral para consumirlas pero bueno luego está esto que no hay nada y poco más esos son los objetivos y ya está porque report simplemente te pone las batallas cuando has sido pues eso difícil de todo win pero bueno no hay mucho más citadel citadel y ya está esta es la razón era un poco el resumen vamos a ver el estratega que sé que lo queréis ver que puedes hacer el estratega bueno vamos a ver estratega una vez que tienes uno puedes entrenarlo y que guay frame cuesta pergaminos entrenamiento puede hacer rank up madre mía y desbloquear más cosas actualmente tenemos esto que dice hace 300 de strategic damage a los front row enemies a los enemigos de la línea frontal y 750 de strategic damage a los enemigos de la línea frontal infligió un random a un random enemigo drawing que dura dos dos rondas y también un random al enemigo aleatorio con con ningún control le harás 20% menos menos nada más a la mente no sé qué es drowning lo por aquí drowning no lo pone bueno lo podemos ver aquí con agua mística en este caso puedes hacer todo esto gastar y se vuelve más más poderoso podemos gastar uno para ver qué sucede no voy a intentar como sube esto es este es total el daño es para todos vamos a hacer un punto un cuadradito de estas no no creo que me tengo muchos podemos permitirnos el lujo de hacer el primer update o monedas estas no tengo tantas hacemos una es lo para verlo porque no quiero subir a este que subir al otro bueno más o hp bastante nice pero quiero quiero subir esto y subirlo a tope aquí no me sale nada pero sí que sale aquí la combinación lo lógico sería invocar a este para activar supongo que bonos ya que se habrá algún bono seguro y podemos reciclar los también supongo estratega se puede ir a dormir no tengo ninguno que restar no sé por qué pero eso y lo que queda ahí si queremos equiparlo pues bastante fácil no ya lo habíamos visto antes temas aquí lo equipas no puedes hacer no tengo libros de estos pues sí que no voy a hacer nada más y pues aquí está con su pincel mágico queremos verlo en combate a ver si supone algún cambio en este que estamos totalmente stack y atrapado sin poder avanzar no creo que suponga ningún cambio no sé que lo subas pero libres somos mira qué bonito ojo libres somos de pensar que podemos pasar madre mía de hecho ha sido un mal mal comienzo porque ni siquiera hemos enfriado años y iremos congelado a este el estratega ni siquiera atacado aún cuando va a atacar creo que ataca al final de la ronda entendería no vamos a ver ahora debería atacar lo se atacaba mira cuánto daño se los ha cargado a todos no ha quedado ni uno vivo supongo que la gracia es obviamente subirlo de rango y subirlo de experiencia para mejorar sus habilidades más cadáverías y todo les atacaba ahora no muere como podéis ver porque no muere pero no parece que es lo que aparece lo que ha hecho mil 393 millones bastante light pero está al cero casi o sea se le perdona y ya está bueno está el evento de mystic y estamos estaremos 100 ya lo grabaré el problema es que alguien ya ha recibido un puto personaje no sé a que no lo escucha si te había aquí estoy súper indeciso si te guiarás por las la descripción te diría me gusta este porque porque su porque cada vez que el enemigo hace cualquier acción tiene 50 por ciento de atacar un enemigo rando en 2400 de física el davage pero luego ves la habilidad y aquí ves que hace pues yo que sé, 7.361 ¿vale? te vas al otro chico y dices, vamos a ver que hace este chico que hace muchísimo daño mágico y bueno, ya que sé bla bla bla, ya lo vimos en su día, ¿no? y ves su habilidad y dices a 28.000, ahí está la diferencia, ¿sabes? así que no sé tampoco sé en qué se basa este preview no sé si se basa en esta habilidad tal cual pero bueno, total tengo que menos leer otra vez y decidiré en realidad da igual cual coja porque es una pérdida de tiempo y se lo sirve para el index, bajo mi punto de vista no sé que pagues y compres 40.000 millones de fichas y lo subas, es una gilipollez pero lo único el index así que quizás tiro estas 100 fichas y adiós, y no vuelvo a comprar más sinceramente, luego tenemos los limited time héroes alguien ya ha tirado sin ningún problema 100 fichas, así sin más así que bastante nice y... y qué más y yo no tengo tantas tengo 32 y que he comprado todas pero bueno habría que ir a por nuestra ya no sé, con esta nos quedamos ¿no? 45 habría que ir y no sé ponerla invocarla para tener un personaje nuevo no creo que dé a no ser que toque va a ser que no va a dar así que estamos un poco ah, ahí lo miraremos aniquilación tengo no sé ni cuánto tengo 40 creo que hacen falta dos mira, aquí no he vuelto pero a ver Yena ha obtenido una Powerful Axe ¿dónde estaba? o sea, ya ha obtenido esto pero qué clase de cuenta la chetada es esa o sea, lleva al personaje se lleva la Powerful Axe sí, sin más congratulations me te ha tomado por culo se ha llevado todo bueno y... y qué más? un poco más el Legion Clash va va solo somos los número 12 y... y... ya está no hay más ¿queda algo más por mirar? no pues ya está 12 minutos de resumen oye si has llegado hasta aquí deja un comentario así sabré quién ve el vídeo hasta el final y tomaré medidas sobre ello todas las cosas la planaria es